El modo de aprender que tenemos las personas y los animales es sorprendentemente parecido. Por eso estos disciplinados e inteligentes animales son tan útiles en la investigación. Gracias a ellos y al buen trabajo de los psicólogos, el estudio del aprendizaje se aplica hoy con éxito a campos tan diversos como la educación, el trabajo y la mejora de los trastornos de la conducta. En efecto, algunas conductas son indeseadas para el ser humano. Las adicciones al tabaco, alcohol u otras drogas, las fobias a animales, espacios cerrados, aviones y algunas otras pueden desaparecer o reducirse a través del condicionamiento. Afortunadamente, el aprendizaje también vale para modificar lo aprendido. La clave es asociar la conducta indeseada con sensaciones malas o lo contrario, asociar con sentimientos o sensaciones buenas la conducta que deseamos reestablecer. La rehabilitación de drogodependientes se efectúa a partir de elaborados programas de refuerzos. Los críticos de este tipo de terapia argumentan que con ella sólo se actúa sobre lo que se ve y no sobre la causa profunda de los hechos. Pero lo cierto es que la mejora de la conducta ayuda a la persona a sentirse mejor y eso ya merece la pena. En la vida no todos los reforzadores son positivos, ¿qué más quisiéramos, verdad? El castigo suele estar bastante presente. Todos lo hemos sufrido alguna vez. Un castigo vale para disminuir o hacer desaparecer la conducta a la que se asocia. Es un estímulo condicionado. En general, si es rápido, consecuente y seguro, puede ser eficaz. Pero el castigo tiene, sin embargo, bastantes inconvenientes. Una persona castigada puede asociar el temor no sólo con la conducta reprimida, sino con la persona que lo administra. O puede hacer que la conducta desaparezca sólo cuando el castigador está presente. Hay quien dice que el castigo sólo enseña el modo de evitarlo. Desde luego, si el castigo es prolongado, puede generar en las personas, y en especial en los niños, una sensación de fracaso e ineptitud que les lleve a pensar que no son dignos de ser queridos. Por todas estas razones, la mayoría de los psicólogos opinan que para aprender algo es mucho mejor el refuerzo positivo.